Pues oiga, vamos a mantenerse el tema, es decir, ¡hasta el número uno! La hermosa, linda más creciendo, como los capobos que se encuentran en la flor Hoy chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perro Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu vas te ordena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, tienes que no olvidarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Y que quita hermosa, cuando todo vino, siento tan pocas de contigo patinar Hoy chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, una silla para mí ¡No sé! You should, mi chiquitita, tienes que no olvidarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Ya está va a estar conlos, yo voy a tu casa... ¡Adios! Ya le prometí a mi vieja que nos vamos a alcanzar Nomás gano la demanda, billetes van a sobrar Te voy a llamar a mi primo para que venga a tocar Para todos mis amigos me les voy a presentar Mi nombre es Lombre Moreno, soy de puro Michoacán Nacido en Tuicato, en el rancho del Caimán Trabajando asalariado no me pude aliviar Y se me ocurrió un buen calé para dinero ganar Así como van las cosas creo que la voy a pegar Que me abierto de una barra en el calé que tenía Pero sin toda la espalda la cabeza me dolía Que le meto una demanda a esa mala compañía Al cabrillo tiene lana y yo la bolsa vacía Tomás gano la demanda, va a sonar el acordeón Ya le prometí a mi vieja, vamos a hacer un fiestón Y nos vamos a Las Vegas a salud de mi patrón Ya trabajé mucho tiempo haciendo rico al campeón Cuando le empeño a un momento siempre me decía que no Pero con esta demanda todas se las cobro yo Me tienen bien vigilado, no puedo ni trabajar Mejor me voy al casino con mis compas a jugar Con Javier Caetano y el Jairo me la paso a todo dar Mientras gano la demanda vamos a seguir así Ya quería cerrar el caso, me daban cuarenta mil Y me dijo el abogado, eso apenas es pa' mí Vamos a seguir peleando pa' que salga por ti Salve, soy yo